¿Qué tal gente? Bienvenidos a este nuevo vídeo y estamos de vuelta como es el resto de otra semana y nada, pues espero que todo el mundo esté bien, que lo habéis pasado genial y bueno, que nadie haya contraído ningún virus porque sé que estamos yendo de... íbamos de mal a bien y ahora vamos de bien a mal, otra vez ¿vale? España está que sube y baja, sube y baja creo que vamos a caer más que nadie se reían de Estados Unidos, pero ahora se están riendo de España bastante porque es que desde luego la gente de aquí no... y bueno, pues el último nivel por el que lo dejamos era Cazador de Monstruos, si no recuerdo mal o Cargada de Bombas, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo sé que hice Cargada de Bombas yo mismo, ¿vale? porque conseguí plata porque lo quería hacer por mí mismo porque me encantan los niveles del Free Ninja, estilo de la espadita bueno, voy a abrir Reclamar y vamos a ir al Cazador de Monstruos no me falta mucho, creo, para acabar lo que es la campaña, me falta poquito hay unos cuantos más niveles que me faltan aquí, ¿vale? pero estoy bastante cerca de lo que es el final del modo historia bueno, estuve probando lo que es un poquito el arcade también, ¿vale? he llegado a 1800 metros, nada más he jugado como 4 o 5 veces, más o menos por ahí para ver lo que es y bueno, está bastante bien, te meten todo, prácticamente te meten todos los monstruos, te meten el gas venenoso, las bombas del Free Ninja, te lo ponen todo básicamente o sea que es bastante difícil conseguir llegar a una distancia decente más o menos de los 2000 metros, si se puede, pero es bastante complicado y bueno, mata tantos monstruos como puedas tengo un traje aquí de Hitman que me lo voy a coger ahora mismo, ¿vale? porque me mola mucho el traje del John Wick y seguramente cogeré Mr. Zayn no, no, la espada ninja, no hay nada con la espada Free Ninja desde luego nunca me voy a cansar de ver los anuncios de juegos de móviles, de verdad que son de lo más ridículo que existe en este mundo ay, la originalidad totalmente perdida ay, es de lo mejor bueno, pues nada, tengo la espada Free Ninja y el matón, bueno, el matón creía que era Hitman o algo así como lo habían llamado matón es como lo llaman en español, vale no, nada, es espada Free Ninja y listo vamos a ir a por los, vamos a ir a por los 60 si podemos a lo mejor seguramente a ver gratis, no vamos a ir a 5 metros, perfectamente vale, no hay problema, esto va a estar sencillo si no caigo, espero no caer como es matar cualquier tipo de monstruos va a ser, va a ser fácil los vampiritos van a ser un problema porque se mueven muy rápido uy, tenemos gas aquí también eh, debería de haber muerto se ha tomado sobre la cabeza, ¿what? vale, cuidado oh, yo digo cuando pasé a eso vale, voy a tomar 11 tengo una mochila jetpack voy a intentar los de las balas si puedo a ver, no momias o no, momias no vale, Nueva York perfecto New York City si habéis fijado hay algunos zombies que parecen que tienen como un aura alrededor de ellos no sé si será como una especie de escudo seguramente que les protege de un ataque uy, uy o sea, había visto el casco pero no sabía que me hacía daño por eso bueno, vamos a ver si conozco suerte por favor es que uy, perfecto la moto espero que no me haga daño la moto si salto el alto de la cabeza de ellos espero que no ay, corazón bueno, tengo ya toda la vida sin tener problema uy, 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 vaya demasiado rápido uy, madre mía esto siempre es imposible, tío va tan rápido que es súper complicado podría conseguirlo a 100 esto está chupado son yetis nada más vamos allá come on, eh, baby puedo hacerlo, puedo hacerlo 84 vamos, por favor las momias seguro que me manda Egipto ah, no, vale los vampiros otra vez madre mía y me morí pero he conseguido los 100 uy, justo en el último menos mal que he tirado lo que es el power up si no, no me llega a los 100 let's go perfecto así te viene ese apocalipsis ¿qué es esto? no creo que haya tenido un apocalipsis antes en plan, un modo de juegos de apocalipsis no este es algo nuevo, creo sí, seguramente a ver, apocalipsis ¿qué es esto? corre lo más lejos que puedas vale, solo correr 1200 metros 2500 y 4000 para oro esto va a estar chupadísimo yeah, very ready for action ay, Dios mío zombies con cascos no puede ser esto es una especie de evento o algo el zombie con casco madre mía ¿por qué hay tantos zombies? ¿qué es esto? oh, me está dando un montón montones de dinero madre mía montonsísimos ah, por eso se llama apocalipsis vale, porque hay un montón de enemigos uff demasiado daño me está haciendo hay tantos zombies que no veo ni los pinchos madre mía wow, aquí vendría perfecto el el CP venga, a ver si hay suerte me está dando bastante dinero así que me conviene revivir necesito moneditas mira que bien Dios mío, bien que vendría aquí el Mr. Zappy este en serio vendría perfecto estoy intentando ver los pinchos pero es que no se ven apenas con tantos zombies por el camino madre mía ¿de dónde llega? bronce me gustaría repetir para conseguir la de la de plata aquí está me encanta este mapa este mapa y bueno pues ya estoy de vuelta después de haber jugado apocalipsis por más o menos 5 o 6 partidas ya tengo un nivel nuevo no sé si habrá en plan niveles mejores para farmear lo que es oro pero desde luego apocalipsis es este nivel de aquí es perfecto para conseguir dinero para subir de nivel en solo 6-7 partidas que son las que he jugado ¿vale? desde la última que he echado he subido de los 600 por ahí a los 1500 en nada en poco tiempo ¿vale? 6 minutos o así bastante rápido o sea que está perfecto no sé si a lo mejor habrá otro pero para aquel que se haya llegado a este apocalipsis más o menos o esté súper cerca de llegar es lo mejor para farmear dinero me encanta es súper fácil bueno pues súper de nivel a ver que nos da 10 de munición ¿para cuándo me da salud? yo no se veía la aquí vale pues siguiente mejora de salud es a nivel 12 ok nivel 12 nivel 16 nivel 20 ya te da 8 corazones o sea que el nivel 20 es el máximo sí vale perfecto muerte desde arriba estoy bien vuelo lo más lejos que pueda vale esto es como el desafío de la moto de llegar lo más lejos que puedes con la moto pero esta vez es con el jetpack y lo tengo siempre muy bien a ver ¿qué tal? ¿es ilimitado? espérate espérate es ilimitado amigo vale vale pero te vienen los hay gases vale ya ya decía yo que era demasiado fácil ya decía esto es básicamente el jetpack yo y raida ahora mismo es que me recuerda el jetpack yo y raida así pero más difícil es mucho más complicado porque aquí tarda más en subir muchísimo más y los gases tienen un hitbox mucho mayor que que el láser que cualquier láser o sea que que elita y no hay powerups que uy no uff razón ay Dios mío puedo mantener el dedo más o menos aquí parece que no aparecen enemigos por esta zona donde yo estoy pero si aparece gas ahhh dammit ¿cuánto es? 1500 falta nada más allá venga 1500 nada más 1500 es que tarda como en plan no sé si como unas 20 milésimas o algo así no sé no sé cómo expresarlo exactamente el tiempo que tarda casi un segundo diríamos en despegar hacia arriba mientras le das parece que cada vez que me muevo puedo spawnear no es completamente aleatorio y me muerí ay que poco me faltaba para los 3000 tengo diamantes no tengo bueno 755 metros no fue nada pues nada gente acabo el vídeo aquí espero que os haya gustado y nos vemos para la siguiente semana un fuerte abrazo bye 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 un iscriveteen